En la sentencia del caso Garzón Guzmán y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Ecuador es responsable por la desaparición forzada del señor César Gustavo Garzón Guzmán y por la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. Además, declaró responsable el Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal de los familiares del señor Garzón Guzmán. El Estado reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso. César Gustavo Garzón Guzmán era escritor y tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la editorial El Conejo. Para la fecha de su desaparición tenía 32 años y estaba escribiendo la tesis de su doctorado en letras. El 9 de noviembre de 1990, junto con un grupo de amigos, estuvo en una discoteca, siendo este el último lugar donde fue visto. Su familia, al notar que no llegó a la casa, inició su búsqueda y acudió al servicio de investigación criminal de Pichincha para denunciar la desaparición. La Comisión de la Verdad de Ecuador documentó el caso de César Gustavo Garzón Guzmán en su informe final Sin verdad no hay justicia y calificó lo ocurrido como una desaparición forzada en la que se presume la responsabilidad de la Policía Nacional. Luego de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad en septiembre de 2011, se inició una indagación previa en relación con este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación. El proceso aún continúa abierto sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos que afectaron al señor Garzón Guzmán permanecen en la impunidad. En razón de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. Corte Intramericana de Derechos Humanos Protegiendo Derechos.